Música Tan suave, mira como eres O a mirar, rindo, o a bailar Tan suave Música Mira como eres O a mirar, rindo, o a bailar Tan suave, mira como eres O a mirar, rindo, o a bailar Tan suave Música Mira como eres O a mirar, rindo, o a bailar Tan suave, mira como eres O a mirar, rindo, o a bailar Tan suave Un domingo en la mañana Agotado en mi chinchorro Tire la vista pa' un lado Y alcancé a ver un ganado Música 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 Mira como eres Música 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 Gracias por ver el video.